Una vez más, José Fernando Ortega vuelve a tener problemas con la justicia. El hijo del diestro ha sido detenido este pasado domingo por quebrantar la orden de alejamiento que tiene hacia la madre de su futuro hijo. El joven de 23 años se saltaba la medida cautelar que le impide acercarse a menos de 200 metros de la que fue su pareja, Michu. Y es que al parecer la joven se encuentra ingresada en un hospital de la capital hispalense, ya que en los próximos días podría dar a luz al primer nieto de José Ortega Cano. Debido a la frecuencia con la que ha roto esta orden de alejamiento, el fiscal pedía que se ampliase la distancia de 200 a 400 metros. Sin embargo, al final, el juez se negaba a realizar dicha modificación. Son ya cinco detenciones en lo que va de año y José Fernando ha sido de nuevo puesto en libertad tras ser detenido por la Policía Nacional en Sevilla. Un nuevo susto para el diestro quien no consigue encauzar la vida del hermano de Gloria Camila, que a día de hoy lleva un historial policial bastante complicado.